¡Suscríbete al canal! 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 y el de llanta perfecto y que que más tienen aparte de estas sandalias pues aparte de sandalias hacemos brazaletes bolsos como éste y otro puño de cosas sea todo lo que el cliente pida y aquí este digamos de qué lugar visita varios ciudades estamos en diferentes eventos pero nos nos patrocinan algunas empresas para llevarnos a esos lugares estuvimos en la feria de los pueblos vivos correcto también vamos a estar este 9 y 10 en el capitalón hay 69 municipios que están participando en esto y entonces estamos toda la red de emprendedores todas estas personas que están aquí somos parte de esa red entonces nos convocan y vamos a estos eventos y donde puede la gente encontrar aparte de los pueblos alguna lugar donde puede encontrar el producto estamos en diferentes lugares realmente lo más factible es buscarnos en facebook estamos bueno a mí me encuentro como dubla blackmail galicia en facebook y ahí estoy mostrando mis productos a través de eso perfecto la invitación para picante sabroso para que visite la red de douglas bueno una atenta invitación para todas las personas que se interesen por lo artesanal por lo hecho en nuestro país y que consuman lo nuestro obviamente y que vean picante sabroso correcto y seguimos con la música de el salvador señores y señores aquí la música de marito rivera la malévola para ponerle ambiente a esta navidad la música de marito jones de calcioco no desplazamiento de calcio y seguimos con la música del Cuenta la historia, la malébola existía Cuenta los abuelos que con hombres se metía Rondaba por aquí, rondaba por allá Uno tras otro y de todos se freía Todo el pueblo que dormía, no sé cómo sucedía A los hombres por la noche y en su casa lo convertía Que doraba un corazón, el corazón, el corazón Malébola, malébola, malébola Donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Malébola, oh malébola Donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Un día de tramos en el propio tristecía De una cosa rara la malébola moría Sonaban las campanas Y los hombres en el pueblo de luto se dormían Oh malébola Malébola, oh malébola Donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Malébola, oh malébola Donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Y con tu furia Bravo Está la historia, aquí no se termina Han pasado los años y el pueblo ha cambiado Pero sigo por la noche escuchando sus tejidos Tejidos de amor Tejidos de amor Malébola, oh malébola Donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Malébola, oh malébola Donde quiera que yo esté, siempre te recordaré Bravo Que en tu casa siempre haya un buen rollo Y con Papel Higiénico Encanto Siempre lo tendrás Porque tiene un buen precio Y dura lo suficiente Para que no tengas que ir a comprar a cada rato Papel Higiénico Encanto Por su precio, variedad y durabilidad ¡Qué buen rollo! Bolos Bolos Son bolos Ustedes son unos grandes bolos Bolos Son bolos De esos que No tienen código Bolos Son bolos Ustedes son unos grandes bolos Bolos Son bolos Que les gusta chupar Ok familia Muchísimas gracias por estar con la vitrina El artista del Salvador Esa fiel sintonía que siempre nos mantiene Esperamos para que disfrute la música en vivo De Josselora y Josselora Junior Ok Pero hablando de Josselora y Josselora Junior Aquí está una canción que no va a faltar Este 24 y 31 de diciembre En su casita Para bailar Los mecánicos Los mecánicos 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 Los mecánicos Los mecánicos Trabajando con mucho amor Mecánicos Somos mecánicos Moviendo a mi país Y toda la región Cambiamos el aceite Y chequeamos el motor Hacemos afinados Menor y mayor Revisamos el arranque Y alternador Pastillas de freno Y la suspensión Cambiamos tijeras Amortiguadores Y lo que quieran señores Mecánicos Los mecánicos Trabajando de corazón Mecánicos Somos mecánicos Moviendo a mi país Y toda la región Mira, vamos a tener que cambiar el alternador ¿Cómo el alternador? ¿Te parece? Démosle con todo Agréguelo Venga señorita Traiga su carrito Y aquí le ajustamos Su motorcito Anillos, casquetes Pistones y pajas Y el empaque de la culata Cambias de llantas Y los sensores Y lo que quieran señores Mecánicos Somos mecánicos La gente se tiene que desplazar Por eso nosotros no podemos parar Pero un mensaje Les vamos a dar Pongan atención Que aquí les va Maneque con cuidado Para su vida No tenemos repuesto Quien no oye consejo No llega a viejo Ni modo papá Los pistones también ¿El qué? Gordo, ¿qué pasó? Los pistones Bueno Démosle ahí con todo el trabajo Pues metámosle Chivo Agregándolo en la cuenta Señora No importa que su carro Sea un perolito Aquí se lo dejamos De toquecito Mecánicos Mecánicos Somos mecánicos Mecánicos Somos mecánicos Mecánicos Somos mecánicos Mecánicos Somos mecánicos Moviendo a mi país Y toda la región José Lora Junior ¿Qué pasó? Recuerda Cada pieza cuenta Así es Y seguimos en Megaboutique El Salvador Con picantes Sabroso Me encuentro con César De lado César, ¿cómo has estado? Bien, gracias Aquí pues Esperando con brazos abiertos A nuestros clientes Bueno, es Navidad En diciembre Se celebra de todo Se celebra Navidad La boda por supuesto Y aquí pueden encontrar Bastantes regalitos Para esta Navidad Y también para donar La mesa Y cenar en familia Claro, tenemos de todo Para nuestros clientes En diferentes precios Así que aprovechen Nuestras promociones Tenemos pues artículos Como zapato Cristalería Ropa Ropa de cama Juguete ¿Verdad? Peluches Muchos artículos Que pueden disfrutarlo Tanto los niños Tanto los caballeros Las damas Todo en general Para que podamos disfrutar De estos artículos Y con cuentos especiales ¿Verdad? Que ahí estamos Ahorita ya establecidos Con un 30% Todos los días ¿Verdad? Y la promoción De fin de semana Que lanzamos la ropa De un dólar Dos por el dólar ¿Verdad? Ropa también para De 25 centavos De todo Artículos para nuestros clientes O sea que Desde 25 centavos Aquí en Megabutica El Salvador Se puede llevar algo Todos nuestros clientes A partir de 25 centavos Se pueden vestir ¿Verdad? Con artículos muy buenos 100% americanos Ropa muy nítida A partir de 25 centavos ¿De qué horas A qué horas van a atender En todo diciembre? Pues tenemos diferentes horarios De a partir ya Del como 9-8 de diciembre Pues vamos a empezar Con horarios De 8 a 7 Todos los días ¿Verdad? Sin cerrar a mediodía ¿Verdad? Para que nuestros clientes Estén totalmente Con las puertas abiertas Muchísimas gracias César Usted no se pierda Venga se queda A Megabutica El Salvador Porque aquí en Megabutica Hay algo nuevo Todos los días Seguimos con más De Picante Sabroso Aquí todo lo encuentras Mucho más barato Con productos De primera calidad Todos los días Ofrecemos Promociones A tu alcance Megabutica Ropa para adultos Y niños Megabutica Zapatos Pistalería Y juguetes Megabutica Megabutica Muebles Para tu hogar Encontrarás aquí Megabutica Ok familia Muchísimas gracias Por estar con la vitrina El artista del Salvador Picante Sabroso Que nos hemos venido A Ciudad Arce La Libertad Para pasarla súper bien Pero aquí también Comando de Salvamento Tiene su día Carlos ¿Qué tal? Si bueno Muy bien Gracias a Dios Gracias pues a A tu bonito programa Picante Sabroso Es un programa Bastante entretenido Para la población Salvadoreña Y el exterior Y nosotros pues Como comando de salvamento Este día pues lo estamos Celebrando a lo grande Acá en el municipio De Ciudad Arce Donde pues este día Le pertenece A los comandos De salvamento En las fiestas patronales De Ciudad Arce Y de igual manera Pues este mismo día Se corona La reina De los comandos Y lo más bonito Y lo más bonito Que este día De igual manera Seguramente Ya nuestra seccional Acá En dicho municipio Es una fiesta Totalmente a lo grande Perfecto Carlos ¿Podemos hablar De todas las actividades Que ustedes realizan Todo eso Que esa ayuda Que le brindan Pues a todo el pueblo Sí bueno Realmente pues Para nosotros Es un honor Servirle a la población Salvadoreña Ya con 56 años De existir en nuestro país Trabajamos pues En el área De prevención Y mitigación De riesgo Así como también En las diferentes emergencias Y urgencias Que se den Día tras día En los accidentes Personas con problemas De salud Médica Trabajamos pues A nivel nacional ¿Verdad? Sin importar Donde sea A la hora que sea Somos Red 724 Ok ¿Tienen cuántas Digamos como En cada ciudad O cuántas tienen Alrededor del país? Sí bueno Tenemos ya un total De 30 seccionales Con esta De acá De Ciudad Arce Pues ya Son 30 seccionales A nivel nacional Que estamos Distribuidos Con 55 ambulancias Médicas Y 5 vehículos De rescate Vehicular y verticales Quienes están Totalmente listos Y preparados Para atender Cualquier tipo De emergencia O urgencia Que se dé ¿Cómo la gente Puede colaborar Para colaborar Con ustedes Para que pueda Llevarles ingresos? Sí bueno Es algo muy importante Ya que a pesar Del poco presupuesto Que nosotros tenemos De parte del Ministerio De Salud Sí nos hace falta Pues mucho más presupuesto Le invitamos A la misma empresa privada A las mismas personas Particulares Que se acerquen A nuestra institución Para poder hacer Para poder hacer Los donativos Bueno Muchísimas gracias Carlos La verdad que Hay mucho ambiente Acá pues Se ve que Han traído diversión Este día Y entonces Hay parrando también Sí bueno Realmente Es una celebración A lo grande Hemos traído Pues payasos Para que Poder divertir A chicos y grandes A la población De acá de Ciudad Arce Ok perfecto Pero seguimos Con la música En picante sabroso Y la música Le corresponde A los hermanos Flores Para seguir calentando Este 24 y 31 De diciembre Esos ojitos Soñadores Que me están envolviendo En tus cabellos Y tu carita Tan bonita Que siempre la acompaña Una sonrisa Me gusta contemplarte Secretaria Para poder robarte Una sonrisa Recibí una carta Muchachita En ella tú me pintas Tu boquita Esos ojitos Soñadores Que me están envolviendo En tus cabellos Y tu carita Tan bonita Que siempre la acompaña Una sonrisa Me gusta contemplarte Secretaria Para poder robarte Una sonrisa Recibí una carta Muchachita En ella tú me pintas Tu boquita Oye mi linda secretaria Gracias a mí Que me hablo de amor Que ella me quiere secretaria Baila Secretaria Goza Mi cumbia Mi cumbia Oye mi linda secretaria Graciosamente arreglas Tu cabello Y tu carita Tan bonita Que siempre la acompaña Una sonrisa Me gusta contemplarte Secretaria Para poder robarte Una sonrisa Recibí una carta Muchachita En ella tú me pintas Tu boquita Escríbeme una carta Que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta Que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta Que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta Que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me abre de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me abre de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me abre de amor Que ella me quiere secretaria Conectarnos Disfrutar Estar al día con los cambios Sentirte feliz En esos momentos de tu vida tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados, acercándote mejor con ellos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Ok familia, seguimos con Picante Sabroso y para José Lora es un enorme placer estar aquí con el señor alcalde de Ciudad Arce, el doctor José Contreras. El saludo para toda la gente, doctor. Sí, muchas gracias. Primero un saludo, gracias a usted primeramente. Y un saludo a toda la población arcense que estamos este día ya en el cuarto día del inicio de la fiesta de los padres dales en honor a nuestra patrona Virgen Inmaculada Concepción de María. Lo hemos, el proyecto, es decir, tenemos ya siete periodos celebrando esta fiesta. Y cada día venimos haciendo, innovando las cosas. Y nos están gracias a los compañeros del Consejo Plural, gracias también a los compañeros del Comité de Festejos, hemos cada día celebrado, hemos querido hacer lo mejor para el municipio. Cada día hay más pompa, más organización y más gente que viene de... Alegría, más alegría. Y la ventaja, yo digo lo beneficioso de esto, es que no han habido tragedias. La fiesta ha sido, todo ha sido paz, con esa armonía de paz, en la que también hemos considerado como dos cosas. Una, las actividades puramente fiestas, bailes, carrozas, y también nos hemos unido y pidiendo a la gente que nos unamos a la actividad cristiana, ya que estos días son celebrados en honor a nuestra patrona Virgen Inmaculada Concepción de María. Hemos tenido carnavales con Marito Rivera, hermano Flores, ¿qué es lo que falta por ver? Mire, hoy este día estamos celebrando el Día de Protección Civil, el Día de la PNC. Traemos un disco móvil y viene la orquesta Majestic, tengo entendido. Tenemos una cena con las autoridades militares y posteriormente nos vamos a Pachangón. Y gracias a la... y yo quiero hacer público el agradecimiento de la Policía Nacional Civil y Comando de Salvamento, los grupos de escape, todos los personas que se han involucrado en esto, para que las fiestas se lleven en paz. El cuartel de caballería nos ha prestado gente, el cuartel de artillería también nos ha prestado gente. Esto quiere decirle que la gente está gozando de un saldo de esparcimiento, libre de violencia y delincuencia. Excelente. ¿Algún mensaje, doctor, para toda nuestra gente que ya está esperando los días tan especiales como es el 24 de diciembre y 31 de diciembre? Bueno, se nos acerca la llegada de Nacimiento del Niño Jesús. Y yo le pido a toda la gente arsense que se veamos esta fiesta en amistad, en armonía, en familia y más que todo en paz. Por lo que el país desea es paz, vivir en armonía. Con esa cultura de paz y de armonía, creo que los pueblos, las actividades pueden celebrarse a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche. Excelente. Bueno, doctor, nosotros seguimos con la música del Salvador, aquí en Picante Sabroso, directamente desde Ciudad Arce, La Libertad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me dices que veo el mundo al revés? Si son cositas que percibes sin saber, un laberinto de ilusiones por doquier, una casita con mejor que está, bebé. Yo me pregunto si estoy bien para pensar, soltar mi mente para lograr visualizar, la sentí con un gesto oculto en tu mirar, cositas que uno no deja de imaginar. No, 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 no. No, 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 no Quiero enseñarte un adjetivo no de paz Modificar tu entorno a sobrenatural Quiero expresarte el arte en su totalidad Para mostrarle vida a lo que quedo atrás Crear una idea y convertirla en realidad Pero un dilema y solución es encontrar Sé que estoy loco pero soy irracional Y es que de a poco he logrado evolucionar No, 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 esto es loco No, 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 esto es loco No, 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 no estoy acá No, 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 no estoy acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En nuestro 55 aniversario, reiteramos el compromiso del presidente profesor Salvador Sánchez Serén de continuar trabajando para heredar a las nuevas generaciones un legado natural, histórico y cultural. Y tú, 55 años, brindando sana recreación para el futuro del Salvador. Ok familia, muchísimas gracias por estar con la vitrina del artista del Salvador. Picante, sabroso, no se le olvide que las tres fechas claves para bailar con Josselora y Josselora Junior serán en el Paseo El Carmen, en Harvard, un lugar para 700 personas sentaditas. Bonito lugar porque también hay buena seguridad. Ahí los esperamos jueves 15, jueves 22 y miércoles 28 de este mes de diciembre para bailar y gozar. Ok, pero la música no puede parar en picante, sabroso, porque el apoyo a nuestra música, a nuestros talentos es lo primero. Aquí está la música del Salvador. Y llegó Fuerza Pan Las salvadoreñas bailan La cumbia bien sabrosa Las salvadoreñas bailan La cumbia bien sabrosa Como palmeras en la playa Ellas mueven la cintura Como palmeras en la playa Ellas mueven la cintura Cumbia salvadoreña Cumbia salvadoreña Sabrosa pa' bailar Cumbia salvadoreña Ay, qué rica pa' gozar Cumbia salvadoreña Sabrosa pa' bailar Cumbia salvadoreña Ay, qué rica pa' gozar Cumbia salvadoreña 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 Ay, qué rica pa' gozar Cumbia salvadoreña Cumbia salvadoreña Llegó, llegó Esta cumbia salvadoreña Con mi negra caderora Esta es la fuerza Llego a Llego, esta cumbia es arrozona Llego a Llego, con mi negra caderona Cumbia salvadoreña, sabrosa pa' bailar Cumbia salvadoreña, ay que rica pa' gozar ¡Ey! ¡Fuiz Zafán! Conectarnos, disfrutar, estar al día con los cambios, sentirte feliz En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO Te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados Acercándote mejor con ellos A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar Sistema FEDECRÉDITO, queremos darte una mano Y me encuentro aquí con Crisia Linares, la licenciada, que nos va a hablar acerca de, digamos, esta unidad de la mujer De que hay acá en Ciudad Arce Y enseñarles de los diferentes derechos, ¿verdad? De los que ellas gozan Sino también capacitarlas en diferentes talleres, como lo son cosmetología, bisutería, costura Tenemos talleres de arte en cuero, se les ha dado también talleres de elaboración de champú y jabón Son alrededor de 35 talleres que hemos impartido en diferentes comunidades Ya que hemos tratado de descentralizar estos cursos vocacionales Para que la mayoría de las mujeres de nuestro municipio puedan recibir esos beneficios Todo esto es gracias, ¿verdad? A la administración de nuestro alcalde, el doctor José Contreras Que tenemos la oportunidad de poder llevar estos beneficios a las mujeres de nuestro municipio Y pues invitar a todas aquellas mujeres que aún todavía no han podido participar De los beneficios de nuestra municipalidad a través de la unidad de la mujer Que pueden acercarse a la unidad de la mujer ubicada en el ex tercer ciclo Y pues los esperamos para que el próximo año pues tengamos la oportunidad De que también podamos tener nuevos cursos más innovadores Porque son realmente grandes beneficios los que nuestro alcalde puede gestionar Para poder seguir llevando una superación, no solamente integral, a cada una de las mujeres artcenses, ¿verdad? ¿No hay edad para participar? A partir de los 10 años, incluso tenemos cursos de inglés Tanto para niños y niñas, jóvenes y adultos, ¿verdad? Edad máxima no tenemos, así que nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Ok, licenciada, ¿cuántas mujeres actualmente están participando? Graduamos el día 26 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia de las Mujeres Graduamos alrededor de 500 mujeres y 75 jóvenes y jovencitas que participaron en los diferentes cursos durante todo el año 2016 Entonces la apuesta es que para el otro año podamos duplicar ese margen, ¿verdad? Ok, licenciada, una cosa muy importante porque hay mucha gente que en Estados Unidos que es de Ciudad Arce ¿Qué les puede desear pues para esta Navidad y para este Año Nuevo? Bueno, desearles, ¿verdad? Que Dios pueda continuarles bendiciendo sus vidas Que reciban pues esa Navidad y ese nacimiento del niño Jesús con todo su corazón, ¿verdad? Y que también pues el próximo año sea de mayores éxitos y logros el 2017 ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, muchísimas gracias y seguimos con el musicón acá en Picante Sabroso con Guanaco Sólido ¡Feliz Año Nuevo! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Originales! ¡Woo! Monte Redondo, Monte Redondo, eres mi lugar bonito Monte Redondo, Monte Redondo, perteneces al pueblo de Totonico Monte Redondo, Monte Redondo Monte Redondo, son bonitas, son dedicadas a la patrona, virgen del Rosario Monte Redondo, Monte Redondo, tiene recuerdos que no quiero olvidar Aquellos bonitos que nos contaba Víctor Tobá Recuerdos bonitos que nos contaba Víctor Tobá Monte Redondo Jamás te olvidaré Monte Redondo, por lejos que me encuentro Monte Redondo, te llevo aquí en la mente Monte Redondo, acá me quedaré Monte Redondo, jamás te olvidaré Monte Redondo, por lejos que me encuentro Monte Redondo, te llevo aquí en la mente Monte Redondo, acá me quedaré Licenciado Mario Tobar Este es un marido de los sabamero para bailar ¡Ja! Monte Redondo, Monte Redondo, es mi lugar bonito Monte Redondo, Monte Redondo, perteneces al pueblo de Totonico Monte Redondo, Monte Redondo, Monte Redondo, tus fiestas son bonitas Son dedicadas a la patrona, virgen del Rosario Monte Redondo, Monte Redondo, tiene recuerdos que no quiero olvidar Aquellos bonitos que nos contaba Víctor Tobá Monte Redondo, jamás te olvidaré Monte Redondo, por lejos que me encuentro Monte Redondo, te llevo aquí en la mente Monte Redondo, acá me quedaré Monte Redondo, jamás te olvidaré Monte Redondo, por lejos que me encuentro Monte Redondo, te llevo aquí en la mente Volte rebotó, acá me quedaré Don Alejandro, démosle en paz, démosle en paz Indicio de ti ¡Sabrosos de Don Martino! ¡Sabrosos de Don Martino! Se ha venido a Ciudad Arce con comandos de salvavento Y también papel higiénico en canto Se ha venido tirando la casa por las ventanas Pero a ti por qué te gusta papel higiénico en canto Porque es suave, bien rico Es un buen rollo Entonces te voy a dar papel higiénico en canto Para que sigas disfrutando de la suavidad de la vida A ver, por qué te gusta papel higiénico en canto Porque es muy suave Y también es duradero Es buen rollo, ¿verdad? Y a ti por qué te gusta papel higiénico en canto Porque es suave y es duradero Y seguimos con picante sabroso tirando la casa por la ventana Con papel higiénico en canto Y a ti por qué te gusta papel higiénico en canto Porque viene suave y dura bastante Entonces es buen rollo Te lo voy a regalar para que sigas disfrutando en familia Con papel higiénico en canto Gracias Que en tu casa siempre haya un buen rollo Y con papel higiénico en canto Siempre lo tendrás Porque tiene un buen precio Y dura lo suficiente Para que no tengas que ir a comprar a cada rato Papel higiénico en canto Por su precio, variedad y durabilidad ¡Qué buen rollo! ¡Picante sabroso! ¿Y cuál es su nombre? Aida Aida, ¿qué tal, cómo se encuentra? Pues gracias a Dios que está acá disfrutando Mire, de la fiesta de acá de nuestro municipio Ciudad Arce Es muy contenta por verlo Tengo el privilegio de verlo todos los domingos A las 4 de la tarde Ahí estamos siempre pendientes de toda la música ¿Verdad? Y muy contenta de poderlo saludar este día El saludo de Navidad para toda la gente que nos ve Pues un saludo para todos nuestros lindos de El Salvador Que Dios los bendiga y que pues tengamos un año próspero El que viene, ¿verdad? 2017 Y pues que pasen una linda y feliz Navidad Y un próspero año nuevo Gracias Muchas gracias Ok familia, pues la belleza también No puede faltar aquí en Ciudad Arce de la Libertad Me encuentro con Jessica Reina de la Policía Nacional Vamos a ver reina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues gracias a Dios, todo muy bien Dándole gracias a Dios Por permitirme participar en este evento Que es muy importante para nuestro querido pueblo de Ciudad Arce Agradeciéndole también al señor alcalde Contreras A las autoridades que me eligieron como su reina actual de la Policía Nacional Civil ¿La parranda ya pasó o falta? Falta, ahorita está por comenzar En la noche mi coronación Así que están todos invitados Y gustan acérquense aquí a este lindo pueblo de Ciudad Arce Ok, Jessica El saludo que le puede enviar de Navidad Para toda la gente que ve Picante Sabroso Ok, pues mi saludo Es que tengan una feliz Navidad Un próspero año nuevo Muchas bendiciones Disfrútenlo en familia Y que siempre Dios los cuide Ok, perfecto Pero la música también La que le gusta a Jessica Dice que le gusta bailar con la máquina, máquina Ok, aquí en Picante Sabroso Al que madruga Dios le ayuda Ya bailamos Ya gozamos A trabajar todo el mundo Muere la máquina Mira, Rosita Aquí vengo por el chusco Échemele chilito Al cueste Frijolito, merda Muere la máquina Hasta las cinco en la mañana La vacilo Y a las seis de la mañana Me levanto Hasta las cinco en la mañana La vacilo Y a las seis de la mañana Me levanto Que bonito el Salvador Con sus mujeres Bellas y olorosas Sale muy temprano a trabajar Tacones minifalda a modelar Hasta las cinco en la mañana La vacilo Y a las seis de la mañana Me levanto Hasta las cinco en la mañana La vacilo Y a las seis de la mañana Me levanto Amanece mi tierra Bien temprano Con el canto del gallo Sí señor Disfrutando paisajes de mi tierra Bellas flores de mil colores Hasta las cinco en la mañana La vacilo Y a las seis de la mañana Me levanto Hasta las cinco en la mañana La vacilo Y a las seis de la mañana Me levanto Cumbia, cumbia, cumbia Esta, esta es la cumbia que te levanta La cumbia que te despierta La cumbia mañanera Mueve la máquina Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Panaderos, albañiles, jornaleros Carpinteros y motoristas La vacilan por la noche Y a las seis de la mañana se van a trabajar Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Me desvelo por la noche vacilando Con la máquina de carnaval Y me levanto a las seis de la mañana Porque me tengo que ir a trabajar Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Hasta las cinco en la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Es que así se vive en mi tierra Gozando y trabajando Adiós tristeza Vuelve la máquina ¡A levantarse! Levantate, 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 levantate hijo Ok familia, muchísimas gracias por haber estado con la vitrina del artista del Salvador Picante, sabroso Si usted quiere visitar Ciudad Arce Está cerquita de San Salvador Allá en media hora Y usted ya se pone acá Y se viene a esta linda ciudad Pero recuerde que la cita es en Harvard Paseo el Carmen Con Jocelora y Jocelora Junior En vivo y a todo color Jueves 15, jueves 22 Y miércoles 28 de diciembre Para despedir este 2016 Bailando y gozando ¡Salud! Mi amor Me encanta tu boquita Y con esta cumbia Vas a disfrutar De todo mi sabor Soy Tepi España Con mis Bellas Y dos más No sé que tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé que tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado, mi bien Tengo que reconocer Soy como niña Hola, no sé, no sé, no sé, no sé� isso Oye lindo Quiero decirte algo Tu boquita, tus ojitos Me enloquece No sé que tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos Tu modo de comprender, tu modo de adivinar mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Jamás podré yo vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como niña Para una vida más suave Papel Higiénico Encanto presentó Picante Sabroso